Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a empezar con las palabras que ustedes tienen que saber. Ursum der Mokune. Vamos a empezar. Es que viste der Har, o der es que oscribe y chatboxen. Enseñar, der es que fue cinco segundos. O escribe. Enseñar. ¿Cómo se dice enseñar en español? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Escriban. Enseñar. Escrib alle saman. Selom andere har alle redescrevet. Es muy importante que la serie se puede leer. Sendere. I started to say it later and then I'm like, sendere. O das que se vem. Vem som haskrevet. Alle saman es que oscribe. La próxima palabra es. Escuchar. Escuchar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo se dice escuchar en noruego? Escriban. Escuchar. Muy bien. Próximo. Es una expresión. Caminar en la playa. ¿Cómo se dice caminar en la playa? Dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. La próxima. Caminar con el perro. ¿Qué significa? Muy bien. La próxima. Andar. Andar es un verbo que significa el mismo que caminar. Entonces, si ustedes saben el verbo caminar, también saben el verbo andar. Comprar. El próximo. Sí, andar. El próximo. Comprar. ¿Qué significa el verbo comprar? Comprar. Tenemos que unir den har. Entender. ¿Qué significa el verbo entender? Escriban, por favor. Entender. El próximo. Aprender. Entender. Ya es que go to bucket. Entender. Entender significa el mismo que comprender. ¿Entiendes? Entiendes lo que digo. ¿Entiendes lo que digo? ¿Qué significa esta frase? ¿Entiendes lo que digo? ¿Entiendes tú lo que yo digo? Entender. ¿Entiendes lo que yo digo? ¿Entiendes lo que digo? ¿Entiendes lo que yo 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 digo? He dicho. Yo quiero aprender el francés, pero yo enseño el español. ¿Qué significa esta frase? Escriban, por favor. ¡Ellas! ¡Ellas! ¿Qué significa? Muy fácil. Escriban, por favor. Dos segundos. Uno, dos. Ellos. Muy bien. Ellos. Dos segundos. Ellos están en el parque. Ellos están en el parque. Når jeg sier det, vet du om gruppe har bare gutter og om gruppe har gutter og jenter? Ja eller nei? Og hvorfor det? Skriv i chatboxen og forklare det til meg. Ellos están en el parque. Vi kan ikke vite bare oss når vi sier Ellos están en el parque. Det kan bety at Ellos, de. Og så jeg snakker om de. Og det er en gruppe med jenter og gutter sammen. Eller en gruppe med bare gutter. Fordi Ellos det er hansjøn formen. Men også generelt sett bruker vi Ellos også. Usted. Que significa usted? Escriban. Muy fácil. Muy fácil. Ustedes saben. Nosotros. Nosotros. Porque cuando yo digo como paella todos los días. Ustedes saben que yo hablo de mí. Si? Yo hablo de mí. Hablo de mí. Det er ikke nødvendig å ha pronomener. Men, men, men. Dere må kunne hva pronomener er. Og det er mange som blander nosotros og vosotros. Nosotros. Vi. Vosotros. Dere. Ustedes. Ustedes. Høffelig form for Sie. Ustedes. Vosotros. Ustedes. Vosotros. ¿Cuánto? ¿Cuánta? Como se dice? Escriban, por favor. Cinco segundos. Vosmiga. ¿Cuántas? Vosmiga. ¿Dónde? Davónde eres. selección de brasilantos. Vosmiga. Voy a la casa de mi hermano. ¿Dónde? ¿Qué significa dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo tienes cumpleaños? Yo tengo cumpleaños en julio. ¿Y tú? ¿Cuándo tienes cumpleaños? ¿Qué significa cuándo? Escriban, por favor. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto es un libro. ¿Qué es? Es un libro. ¿Cómo? No hay un buen som es casi como decir va, pero no decir que es. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Va? Oversete? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que se llama? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién soy yo? Yo soy Pauliana. ¿Quién? ¿Sí? Estas palabras son muy importantes y ustedes tienen que saber. ¿Qué es lo que se llama? No hay otra cosa, y vamos a tomar un poco de arte, y vamos a tomar un poco de arte, y vamos a hablar de las corridas de todos. ¿Qué significa la palabra toro? ¿Qué es un toro? ¿Qué es un toro? La palabra toro, ¿qué significa? Toro. Es un animal. El toro es un animal. ¿Qué tipo de animal es el toro? ¿Qué tipo de animal es el toro? Es un animal doméstico. ¿Se puede tener un toro en su casa? No se puede. ¿Qué significa la palabra banderilla? Está en la página 143. ¿Viste de aquí en la página 143? ¿Dónde es el risco de él? ¿No? Spud Bandería Otra pregunta ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se practican las corridas de toro? ¿En qué países? Escriban, por favor. ¿En qué países se practican las corridas de toros? En España y también, no solo en España, pero en otros países hispanohablantes también. ¿Sí? Es verdad. Bueno, otra pregunta. ¿Si el público está contento con el recibe? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué parte del toro recibe el torero? Oso posía 143. ¿Qué partes del toro recibe el torero? Una oreja, dos orejas tal vez, y también el rabo del toro. Muy bien. Ahora, por favor, página 144. Por favor, en la página 144 hay un texto y nosotros vamos a leer el texto. Nosotros vamos a leer y también vamos a escuchar. Leer y escuchar. Y después vamos a discutir un poco sobre esto. Textos del libro. Página 144. Un debate caliente. Una preguntita antes de empezar. ¿Qué significa la palabra debate? ¿Qué significa? Debate. Se parece mucho con el inglés. Debate. Se parece y es debate en inglés. Y caliente. Caliente. Calor. ¿Qué calor? Caliente. Un debate caliente. A hot debate. Vamos a leer y escuchar. Página 144. Leer y escuchar. Caliente. Un debate caliente. A continuación, un ejemplo típico del debate entre los defensores de las corridas de toros y los antitaurinos. Las corridas de toros son parte de una cultura que deberíamos prohibir. Hoy hemos reunido a dos personas para discutir este tema que tanto provoca. Juan Leiva, usted es criador de toros, ¿qué opina sobre las propuestas de prohibir las corridas? Para mí, esa propuesta es como un insulto personal y también un insulto a España. Los toros y las corridas son símbolos importantes de la cultura española, casi más importantes que la bandera. Son el alma de España y para el país sería una tragedia prohibir las corridas de toros. Y usted, Verónica Morales, es veterinaria y trabaja también con animales a diario. ¿Está a favor de prohibir las corridas o piensa también que sería una tragedia? Claro que estoy a favor. Me parece que la verdadera tragedia es que hoy permitimos este maltrato a los toros. Debe prohibirse por esa misma razón y también porque así se mejoraría la imagen de España. Sería bonito no ser vistos como los seres humanos más crueles de Europa. Usted se equivoca. España es el destino turístico más importante del mundo y muchos turistas vienen precisamente para ver las corridas de toros. Prohibir las corridas sería un golpe fuerte para el turismo. Perderíamos muchos empleos. ¿No le parece que ya estamos sufriendo bastante con la crisis económica? Protesto. El significado económico de las corridas es mínimo. Y es probable que haya más turistas con la prohibición. Daría también más credibilidad al creciente turismo ecológico. No estoy de acuerdo. Se ha calculado que las corridas de toros significan millones de euros y miles de empleos. ¿Dónde va a encontrar trabajo esa gente que depende de las corridas? Y hablando de ética, sin corridas no habría toros bravos. Sería una raza extinta. Yo no creo que... Yo lo siento, pero no alcanzamos más que esto. Y usted, querido oyente, ¿qué opina del asunto? Mándenos un correo electrónico para expresar su opinión. Bueno, vamos a hablar sobre esto. El debate caliente. ¿Sobre qué es el debate? ¿Sobre qué es el debate? ¿Sobre qué es el debate? Escriban. Pueden escribir en noruego si quieren. ¿Sobre qué es el debate? Es un debate sobre las corridas de toros. Unas personas piensan que sí. Muy bien. Vamos a tener las corridas de toros. Son maravillosas. Son buenas. Así podemos tener muchos turistas. ¡Qué lindo! Y otras personas dicen que no. No quieren las corridas de toros. ¿Por qué no quieren las corridas de toros? Pueden escribir, por favor, en noruego o en español. ¿Por qué hay personas que no quieren las corridas de toros? Escriban, por favor. ¿Por qué hay personas que no quieren las corridas de toros? Hay muchas respuestas muy interesantes. Muy bien. ¿Por qué hay personas que no quieren las corridas de toros? Los textos. Un texto. En texto que nosotros les de ayer. Y los textos que nosotros les de ayer. Los textos. Y ustedes siempre van a trabajar con el presentación. Así que no tienen una mayor presentación ahí. Pero ustedes tienen que tener tiempo para trabajar con todo lo que ustedes van a trabajar. Páginas 148. Uno y dos. Vamos a hacer un poquito de quizlet live ahora y después. Si ustedes pueden ver qué es el otro, está match. Tienen que saber que es vilda que es el otro, está match. Es como una concurrencia entre VG1 y VG2. Debería ver que muchos de VG1 han tomado, y vamos a ver si ustedes pueden obtener un mejor score en el de. Pero ahora vamos a hacer un quizlet live. Y ahora tienen tiempo para trabajar con el 1 y 2, dice 148. La presentación, que ustedes van a hacer una presentación en español. ¡Qué lindo! ¿Es difícil o fácil hacer una presentación en español? ¿Qué prefieres? ¿Una presentación en español, en noruego o en inglés? ¿Qué prefieren ustedes? El español es mucho más fácil. El español es mucho más fácil que el noruego. No, no me gusta. Es muy difícil para mí. Es muy difícil para mí. Pero, el español es muy fácil. Es mucho más fácil. Porque yo hablo mucho más español que el noruego. Bueno, ahora vamos a empezar. ¿Ves qué? ¿Qué tal su manguerunde? ¿Qué tal su manguerunde? ¿Qué tal su manguerunde? ¿Vara? Las palabras que ustedes tienen que saber. Vamos a empezar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!